Mejor, déjalos que echen la siesta. Mira, les quedan... Son las 6 y 20. En media hora está llamando a la puerta, el grande. A ver tú, ¿no? ¿Este de al lado, mío? La Mech toma de la chacuña. ¿Ha jugado conmigo 20 partidas? ¿Ha jugado conmigo ya por lo menos 15-20 partidas? Todavía no me reconoce. No, le jodí al Guiri. Yo soy la de la capucha amarilla. No, si es que no te había visto. Te he visto por así, toma. Tú, la que ves que vas buscando un tótem, soy yo. Pero, ¿qué ves? Eso no he sido yo, ¿eh? Hay ruina, ¿no? Sí. Voy a darme una vuelta. No he sido yo, esta la he explotado. La la he explotado yo. Bueno, este es un tótem apagado. Ay, señor. Yo voy a buscar también la ruina. Estoy buscando. Me he quedado sin fuelle. La partida contra el doctor ha quitado todo mi potencial. Ahora soy una mierda. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿No te han dicho de que te pillan de risa para el doctor? ¡Ay, por dios! Acaban de romper las ruinas, ¿no? Vale, curro. ¿Tienes ahí botiquín? Bueno. ¿Tienes ahí botiquín? Mejor. Toma. No, no, no. ¡Uff! No, no, no. Déjame en te curo. Déjame tranquila. Sí, ya estoy entero. No, a ver. Sí, sí, vamos a dar una así. Tengo el killer conmigo, que raro. No, 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 no. Supongo, o no sé. Mucho estaba durando. Escucha, lleva lo que no... Ah, es una spirit, sí, eh. ¿Ves? Ay, gracias, gracias por darme la razón. Sí, sí, sí. Gracias, pa' una vez que la tengo. A ver, quiero... Sí, sí. Hostia. ¿Y qué miedo, tú? ¿Te vas, China? Ven aquí, Chinita. ¡Yo te quiero! ¿Me quieres un interracial? Ven aquí, ven aquí. Eh, pues... Me la has jugado bastante, eh. ¿Habéis hecho alguno? Sí, un motor. Sí que sí. Ah, vale, vale. Te has hecho un motor, tú... Está bien, coño. Eso es un minuto, un minuto largo, eh. Y más porque lo hemos dejado de hacer y tal. O sea que... ¿Viene? Joder. Sí, hemos hecho la ruina. Vale, tengo... Estoy en el motor de aquí. Huelto, tú. No, salto. Salto. Tierra. Está dura la madera. No te ha dado. ¿Te ha dado o no te ha dado? No, no. Está demasiado dura la madera. Sí, contigo. Vale, estoy yo al lado. Bueno, a ver, me voy a traer, por si acaso. ¿Saltas? Me voy a hacer un like para que siga contigo. ¿Saltas? Ojo. ¿Que viene? Uy, que yo no me quedo en el palé, coleguita. Que yo dupe. Esa me la como. Venga, va. Vamos al palé de antes. Que lo tienes que partir. Vale. ¿Llevas concierto o no, no? Es que me ha pasado muy raro que salte un mal. ¿Viene el palé de antes? Ahora lo parte. Ah, lo tienes contigo, ¿no? Por todo se va a... Sí, man, no sé. Rompe el motor. O sea, vas con el que. Oh, ¿qué ha pasado? Oh. Me ha roto el pez. No. Ah. No. ¿No se entera de que estoy reparando o...? Vale. ¡BOOM! ¡En la puta cara! Parte, gilipollas. Seguimos jugando. ¿En serio? Vale, es la que la acabo de liar. No, 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 me la traigas. No, me la traigo a mí. Para que tú me respetes, hija de puta. Me ha estreído a mí. Cuando quieras te enseño a jugar. Vale. Guardar. No, 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 no. Gracias por ver el video